Federico Anaya, David Peña. Bueno, David se está conectando, pero Federico Anaya ya estás aquí. Bienvenido a Momentum. ¿Cómo ves aquí a nuestro canciller tiktokero? Como diría mi abuela, Dios nos agarra confesados. Bueno, no esperamos ver a Federico, por lo que está usted escuchando, luego en una cuenta de tiktok subiendo este tipo de videos, ¿verdad Federico? Nunca digas de esta agua, no beberé. ¿De plano? Ok, bueno, ok. Pero aquí seguramente sí vamos a ver a David Peña. ¿Cómo estás, David? Bienvenido a Momentum. No, no sé si... Primero no sé si sea esta mesa precisamente divertida, como dice Ernesto, para seguirla con la diversión. Y no, fíjense que yo no tengo ninguna red social, entonces va a ser complicado caer. Oye, sí, qué raro, porque hemos hablado de una sección, déjeme decirle, aquí con el maxi abogado David Peña. Recuerda usted, la carabina de Ambrosio, había una sección que era la palabra canta. Era Alejandro Suárez, ¿no? Era Alejandro Suárez, sí. Con Alejandro Suárez y con David Peña, estamos planeando, a ver, tenemos que retomar eso. O antes de la pandemia que lo platicamos, ¿te acuerdas? Antes de la pandemia lo platicamos. Pues sí, pues ahora que tienes un bufet jurídico, quién sabe si eso te ayude o no, pero bueno, ya lo estaremos platicando, David. Sí, habíamos planeado hacer una especie como de sketch político-jurídico, ¿no? Retomando, rememorando a esa carabina de Ambrosio, pero bueno, ya quedó en el tintero, pero algún día, algún día saldrá. Pero no, por eso, mi querido Alberto, no tengo ninguna red. Primero por seguridad, obviamente por la chamba en donde hago y lo que hago. Y luego ya fue porque te quita mucho tiempo, sustancialmente, entonces. Bueno, está bien, pues entonces, si te parece, pues hacemos una convocatoria para hacer el casting de La Pájara Peggy. Exactamente. Y ya viene esta nueva ventina. Ah, ¿también quieres a una Gina Montes? Sí, sí, sí. Exactamente. Esa es la que le salió, más bien. Exacto. En mi memoria no sacó la Peggy, sino a Gina. Esa no era Peggy. Perdón para la audiencia que tiene menos de 25, 30, no va a saber de qué estamos hablando, pero bueno. ¿Cómo era la rolita? Eso es todo. Pues bueno, mis queridos maxiabogados, David Peña, Federico, buenos días. Bienvenidos. Mi querido maxiabogado, magistrado Federico Anaya Gallardo, pues la Suprema Corte de Justicia, hablando de la palabra canta, cantó. Y cantó lo previsible en esto, que es la prisión federal preventiva, prisión preventiva oficiosa, perdón. Federico, ¿cuál es tu valoración finalmente, además de que ya sabíamos cómo, por dónde se iban a decantar? ¿Cuál es tu valoración? ¿Una decisión apegada al Estado de Derecho o no? Bueno, primero te diría que no estaba seguro que se fuera a ir por donde se fueron. Los dos proyectos claramente querían desaplicar, desactivar, nulificar un pedazo de la Constitución. Y había buenas razones para hacerlo. De todas maneras, lo más probable, ya David nos va a contestar, es que esa sección del artículo 19 constitucional va a ser declarada contra la Convención Interamericana de Derechos Humanos por la Corte Interamericana. Y ahí, esta corte, la mexicana, va a tener una broncota, porque ya tomó la decisión hace muchos años de que son obligatorias y debe cumplir las sentencias de la Corte Interamericana. Entonces, ¿cómo le van a hacer? No sé. Tenían una oportunidad y no la aprovecharon. Bueno, esta discusión de quién dijo ese asunto de que yo no soy quien para quitar hojas de la Constitución es, en mi opinión, una tontería. Bueno, por supuesto que podían hacerlo, porque la Constitución se los ordena. La Constitución dice en el artículo primero que las garantías de los derechos humanos están en la Constitución o en los tratados internacionales y que debe escogerse siempre lo que proteja más a la persona. Por lo tanto, deberían haber escogido la Convención Interamericana. Ahora, no lo hicieron y le creyeron a Diego Valadez de que no pueden modificar la Constitución. No, nadie les estaba pidiendo que la modificaran y que arrancaran hojas, simplemente que interpretaran razonablemente el artículo primero de la misma Constitución. Bueno, no lo hicieron. No dejen de ver el siguiente capítulo cuando llegue la resolución de la Corte Interamericana. David, ¿cómo ves esto que ocurrió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la prisión preventiva oficiosa? Se contaminó el debate por esta insistencia del presidente López Obrador de hablar de que la idea era cancelar la posibilidad de que los inculpados de delitos muy graves o graves pudieran permanecer detenidos durante el juicio, lo cual no era el caso. Pero bueno, se politizó el tema. A mí, yo escuché las participaciones de los ministros, me parecieron interesantísimas. Una lección de derecho que dieron los ministros en algunos casos a mí, impresionante. Pero bueno, tú eres el que sabe. Yo no más, ahora sí que soy un villamelón en ese aspecto. Yo, David. No, mira, querido Alberto, además de que conoces bastante de la parte histórica de estos procesos evolutivos en lo jurídico, coincido contigo en que fue una varias clases de argumentación jurídica, de derechos humanos, como se desarrollaron las sesiones de la Suprema Corte, de las participaciones de varias ministras y ministros, la mayoría de ellos, salvo con un par de excepciones que no tenían, digamos, una fuerza argumentativa, más allá de una posición política o de una posición que pudieran tener ministras y ministros, que también es, digamos, aceptable. Me parece que no válido al momento de discutir este tipo de procesos. La mayoría de los ministros y las ministras tuvieron argumentaciones bastante buenas. Y en ese sentido, yo creo, coincido igual con Federico, que decía no sabíamos hacia dónde iba esta parte de la película o este capítulo de la película. No teníamos claramente hacia dónde iba a ir, pero creo que el retiro de las dos propuestas me parece que fue, a ver, intento hacer un análisis como cuando las dos propuestas, más o menos, una decía inapliquemos completamente el 19 constitucional y la otra decía en la lógica, como esto que decía Federico, contraponiendo el artículo primero constitucional, todos los tratados internacionales y el 19, pues apliquemos el que sea más garantista o más protector, que sería el artículo primero y no el 19, digamos. En estricto sentido, para no meterme aquí a todo el embrollo, dejaba inaplicado, sí, una parte del 19 constitucional por vías diferentes. Era la ruta que presentaba, eran diferentes. Pero al final lo interesante fue que de todas las participaciones de los ministros y los ministros que se hicieron, cuando menos en el recuento se hizo la recapitulación de 10 posiciones que decían que la prisión preventiva oficiosa era contraria a los derechos humanos, que era violatoria de los derechos humanos y, por lo tanto, que tenía que hacerse un modelo de revisión sobre esa parte del artículo 19 constitucional, en donde no hubo coincidencia fue si era vía de inaplicación del 19 constitucional o vía de legislación secundaria o vía de interpretación del primero constitucional para que se sobrepusiera en cuanto a interpretación al 19 constitucional. Perdón que intento no ser tan enredoso, pero creo que el tema, la discusión en sí misma es medio enredado. Por eso el retiro de los proyectos lo que busca es decir, hay un consenso base en que la prisión preventiva oficiosa es violatoria de los derechos humanos. Ok, hay un consenso base de que se tiene que revisar a la luz de las obligaciones internacionales hasta ahí. Y el tercer punto es qué nos toca hacer, qué vamos a hacer en la Corte. Ahí es donde se pararon, porque ya no hubo los consensos. Pues me parece que va a ser muy interesante los proyectos que se presenten, se pueden presentar en un par de semanas o en un par de meses, para volver a colocar esta discusión ahora sí con decisión de la Suprema Corte. Yo creo, y con eso termino, yo creo que no va a esperar la Suprema Corte, la decisión del Tribunal Interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Daniel García Reyes Alpizar. Yo creo que la Corte sí se va a adelantar, sabiendo un poco los tiempos de cómo va la Corte Interamericana, sí se va a adelantar y eso va a ayudar mucho a aplanar el camino cuando la Corte se pronuncie, porque ya va a haber un pronunciamiento previo del máximo tribunal o del Tribunal Constitucional de México, y eso creo que abonará o facilitará también el cumplimiento de esa sentencia, tanto en el Congreso de la Unión como en el propio Poder Judicial. No, recordamos que ya el viernes, creo que fue el jueves o viernes, no recuerdo, el presidente salió en un discurso bastante duro contra los organismos de derechos humanos, otra vez, internacionales, ni siquiera nacionales. Entonces, me parece, digamos, que la Corte, entendiendo este juego de poderes, va a allanar un poco, a aplanar ese camino, y yo pensaría que sería antes de que deje la presidencia Saldívar, que es en diciembre. Entonces, pensaría que pudiera ser en estos dos meses, cuando mucho, que se pudieran volver a presentar estos proyectos, y el debate se volvería a generar, pero el debate me parece que ha sido también muy interesante. Gracias, gracias, mi querido David. David, nada más aquí sobre esto que estás planteando. Finalmente, la decisión de la Suprema Corte de Justicia, desde tu punto de vista, fue una decisión, no sé si decir correcta, pero justa o apropiada. ¿Cómo calificarías la decisión? A mí me parece que fue una decisión con muy buen timing, muy buen timing político, llevaron la discusión al extremo de fijar los posicionamientos de los ministros y las ministras. Insisto, hubo coincidencia, cuando menos en diez de ellas, nueve claramente, y el de Loreta ahí medio más o menos, digamos, hubo coincidencia en diez de que la figura es violatoria de los derechos humanos. Hasta ahí. Eso creo que, por metodología incluso, obligó a que los ministros y las ministras se posicionaran públicamente sobre el tema, no un voto sobre un proyecto específico, pero sobre el tema, y eso abona la discusión. Como decía Federico, abona la discusión que se está teniendo, y Alberto igual decía, ¿qué pasó con la discusión? A mí me parece que fue buena, va a seguir siendo fuerte la discusión, y en las próximas semanas vamos a verlo. Pero creo que sí fue muy buen timing, se presentan los proyectos, obligan a las ministras y los ministros a posicionarse, generan un consenso sobre qué es violatoria de los derechos humanos, y ahora sí, toca la segunda parte, ¿qué vamos a hacer? Yo me quedo con la impresión, Federico, de que este debate no debió haber ocurrido, porque la discusión debió pararse en dos mil diecinueve, cuando se hizo esta lista, este catálogo de delitos considerados como graves, a los cuales se les etiquetó además como decisión necesaria. Me parece que allí hubo una, era dos mil diecinueve, por supuesto, el presidente López Obrador tenía muchísimo más poder, en términos de influencia política en lo que tiene ahora, y yo creo que ahí sí, en ese afán justiciero que movía, o ponerle algún nombre a los legisladores de Morena, pues creo que ahí generaron una situación que ahora, pues la tenemos acá en este, en este galimatías, no sé qué pienses, qué pienses tú, y además en el debate hubo una salida que me pareció, no sé qué ministro fue que la, una ministra que lo planteó, que era básicamente, se podría resolver con una modificación sencilla, privilegiar la palabra justificada y ponerlo en, en, ya en este catálogo, pues, de delitos planteados por el, por el Congreso de la Unión en su momento, en dos mil diecinueve. No le toca a la Corte, por supuesto, pero sí puede impulsar allí alguna, alguna forma de hacerlo. ¿Qué piensas tú? A ver, eh, pongo un ejemplo viejo, viejo. En los mil novecientos cuarentas, eh, estábamos en guerra con el eje nazifascista, y pues de pronto había italianos y japoneses y alemanes que nos parecían que eran muy perniciosos, y entonces los expulsábamos del país. Bueno, no siempre se hizo bien y se cometieron injusticias materiales. Bueno, en algunas ocasiones se presentaron amparos en contra del artículo treinta y tres. Y uno dice, bueno, pero ¿qué amparo puede haber en contra del treinta y tres? La Corte, y de hecho crearon jurisprudencia, diciendo que el treinta y tres dice que serán expulsados sin eh derecho de audiencia, y es una excepción constitucional, se vale, pero no dice que se exceptúen el resto de las garantías. Porque en realidad gobernación lo que hacía era agarrarlos y sacarlos, ni siquiera les daba un escrito en algunos casos. Y la Corte lo dijo es, ustedes tienen que decir por qué, tienen que fundar y motivar. Estás hablando del noventa y siete, más o menos. No, 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 estoy hablando del cuarenta y tantos. Que fue cuando... Pareciera que estás hablando del noventa y siete. No, 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 porque el noventa y siete lo hicieron bien. De hecho habían aprendido. Este, en el treinta y tres lo único que tienes que decir, se aplica el treinta y tres es la fundamentación y luego decir por qué son perniciosos. Eh, puede ser ridícula la razón, en el caso de los monos blancos, fue ridícula, pero la cosa es que digas por qué es pernicioso. En otras palabras, si quitas la garantía de debido proceso, no quitas la garantía de fundamentar y motivar. Y eso es el problema con la discusión de si tiene que ser justificada o no la prisión preventiva. Aterrizo de nuevo en nuestro caso. Toda la prisión preventiva debería estar, y uso una palabra distinta a propósito. Argumentada, fundada y motivada. O sea, que diga oficiosa no significa que es automática. Está en la lista, va usted al bote. No. Y el problema es que los jueces, los jueces la están concebiendo así. Y nada más aquí yo recordaría otra cosa. El problema de la prisión preventiva oficiosa sea corta o sea larga la lista, no es, este, el número de delitos que tú consideres graves. De hecho, yo considero mucho más grave, este, la corrupción que las cosas relacionadas con armas de fuego, por ejemplo. ¿Sí? Pero, con la lista larga o corta, lo importante es que la prisión preventiva no debería durar más de dos años. Lo que es profundamente violatorio es que es un castigo adelantado. Y es un castigo adelantado cuando cruzas la barrera constitucional de dos años de prisión preventiva. Y un detalle, Alberto, no, eso no se planteó mal en 19. Se planteó mal en 21. En 21 el presidente dijo, tenemos decenas de miles de presos sin sentencia. Eso es lo que está mal. Lo que está mal de la prisión preventiva no es, si la lista es corta o grande, es que no se argumenta y como no se argumenta, los guardan y se olvidan de ellos. Ese es el problema, el olvidarse de ellos. Si tú tuvieras que argumentar siempre, ojo, la regla y no tienes que modificar la constitución, ¿eh? Esto lo podría hacer con una de sus famosas circulares, la Suprema Corte de Justicia. Cuando llegue el momento mágico de los dos años que dice la constitución, todos los jueces deben volver a revisar la prisión preventiva, volver a argumentar por qué debe permanecer y si no hay argumento que la sostenga, quitarla. Punto y aparte. Y eso lo podría haber arreglado la Corte desde 21, cuando el presidente fue el que puso el dedo en la llaga, ¿se acuerdan? Yo ahorita lo libero si me dicen ¿dónde firmo? Es una mala lectura o mala interpretación por parte del presidente. ¿Cómo está leyendo esa prisión preventiva oficiosa en ese artículo 19? David, perdón, Federico, si te estoy interrumpiendo y no te dejé terminar. Mira, a mí me parece que el primero, el agradecimiento que hace el presidente el día jueves sobre que se hayan retirado los proyectos, pues no, digo, no, no entendí yo la porque el agradecimiento al final se sigue el debate, no se ha cerrado, no se han desechado los proyectos y eso me parece que es interesante. Creo que al presidente, él no es al presidente, el equipo que está cercano al presidente debería tener mayor claridad, digamos, en cuanto a mucha de la información que se está vertiendo en torno al tema sobre la discusión. El presidente entiendo no puede tener conocimiento de todo ni tener manejo de todos los temas, pero hay cosas aquí que pueden ser muy sencillas, digamos, o relativamente sencillas. Esto que decía, por ejemplo, Federico, el E puede ser una vía en la que la corte resuelva este asunto, en el que diga la palabra oficiosa no se entenderá como automática, sino que de forma oficiosa el juez tendrá que revisar A, B, C, D, E y justificarlo. Es decir, esa puede ser una salida sin que toque el texto constitucional, simplemente cambiando, digamos, la interpretación. Hay varias hay varias formas para poder destrabar este asunto. Yo creo que la la el centrarnos solamente en la discusión de lo que podría implicar la desaparición de la prisión preventiva oficiosa en términos de la criminalidad y la delincuencia. Me parece que no tenemos tampoco tantos datos para poder hacer esa discusión y es justo uno de los temas. Me parecía muy importante a partir del dos mil diecinueve justo, Federico, que que decíamos sobre la la incorporación de otros delitos y otros grupos de delitos al diecinueve constitucional, que ya les hacía yo creo que la semana pasada el recuento de cuántos eran al final. Una investigación que se publicó hace una semana, un poquito más, de Prende, por parte de la Ibero, un grupo de periodistas en este programa de la Ibero, decía que de dos mil diecinueve para acá había, si mal no recuerdo, a nivel federal cuatro personas señaladas, imputadas por delitos relacionados con corrupción, con corrupción solamente de este gran catálogo de delitos. Y entonces un poco el presidente sale y dice es que si quitamos eso se nos van a ir los de los delincuentes de cuello blanco. Bueno, presidente, en cuatro años, con tres años y medio, hay cuatro personas imputadas por esos delitos. O sea, es decir, en verdad vamos a mantener una figura que es contraria a los derechos humanos, que se que se abusa de ella, que no tiene controles, que puedes pasar cinco, ocho, diez años adentro de la cárcel sin sentencia por cuatro personas. Digo, es pregunta en serio, o sea, creo que no conviene mantener ese tipo de figuras bajo esta argumentación. Si esas mismas cuatro personas, yo no estoy diciendo que se dejen en libertad, simplemente esas cuatro personas, haces un estudio, digamos, se hace un análisis de proporcionalidad, necesidad y razonabilidad, que son los tres elementos que establece el sistema interamericano de derechos humanos, y la necesidad de imponer esta medida sobre esas tres o cuatro personas en el caso de delitos de cuello blanco, o de relacionados con corrupción, por ejemplo. Insisto, no es el tema del debate o de llevarnos a una dicotomía entre van a salir o van a quedar, no. Estas mismas, insisto, cuatro personas que según la investigación de Prende han sido imputadas por delitos de corrupción, pues se sujetan a un control en donde un juez tenga la capacidad de decir si se puede ir a la fuga, tiene recursos para irse a la fuga, tiene casas en el extranjero o dinero, tiene pasaporte, tiene o puede poner en riesgo a las víctimas o puede poner en riesgo el proceso, es decir, los elementos de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad que se que se que se establecen en los estándares interamericanos. Y eso me parece que sería no solo en beneficio del propio sistema, sino que abonaría a tener estas decisiones más claras, ¿no? Porque hoy un juez te dice, te acusan de robo a casa habitación, te vas a la cárcel. Oiga, señor, ¿pero por qué? Porque te vas a la cárcel, porque él está en el catálogo del diecinueve constitucional. No lo obligas a razonar públicamente, a exhibir públicamente, como dice Federico, a fundar y motivar, decimos los abogados, ¿no? Hacer un ejercicio de ponderación, de valoración, de a ver por qué te vas a quedar. Ah, mira, yo considero que te vas a quedar porque el Ministerio Público me dijo ABC y yo creo que ABC. Eso me parece que es un ejercicio de absoluto control público para la actuación del Ministerio Público y del Poder Judicial. Contrario a como hoy pasa, que llega el Ministerio Público con dos indicios, un testimonio y una otra cosita por ahí, se los presenta al juez y le dice, mira, ya tengo dos testimonios que me dicen, esta persona estuvo más o menos en la zona, métalo a la cárcel. Y el juez dice, sí, pues es prisión preventiva oficiosa, vas para adentro. Sin razonamiento, sin explicación, sin justificación pública. Y entonces, si con este término contrario, como lo está presentando el presidente, de que eso permitiría mayor corrupción, mayores abusos, no. A mí me parece que hoy la prisión preventiva, donde no hay ningún tipo de razonamiento en la oficiosa, se presta justo a este tipo de acciones en lo oscurito, ¿no? Porque no hay una obligación de que lo tenga que razonar, ni la necesidad de la medida del Ministerio Público, ni la pertinencia de la medida por parte del juez. Creo que, contrario a como se ha dicho, insisto, la discusión, el quitar la oficiosidad permitiría abrir este debate, hacerlo público en las audiencias, que sean audiencias públicas y que conozcamos por qué el juez Delgadillo Padierna decidió que se quedara en prisión Rosario Robles y por qué no decidió que se quedara X persona, de los que estaban en el pleito con Hertz y Scherer, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí tenemos elementos y base y datos para confrontar las actuaciones judiciales, para confrontar al Ministerio Público, que hoy, con la prisión preventiva oficiosa, no los tenemos. Es que esa parte me parece que quedó suelta, o por lo menos no lo suficientemente abordada, en el debate político, porque en el debate de la Corte sí se planteó, los ministros lo señalaron, la actuación del sistema de procuración de justicia. Porque si bien es cierto que hay jueces que simple y sencillamente deciden aplicar lo que dice el papelito, de, pues aquí dice que es oficiosa y pues vas para adentro, también es verdad que la gente, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República y las fiscalías en general, pues simple y sencillamente se atienen al principio básico de que tengo flojera de trabajar y lo que hacen es todo mundo a la cárcel y ya después vemos. Creo que ahí también tendría que abordarse el papel de las fiscalías, Federico. ¿Cómo ves? Sí, Alberto, tienes toda la razón. Pero ahí vamos a suponer un imposible, que no existe ahorita, que los fiscales fueran personas decentes. Yo creo que en general ninguno. Bueno, no. Hay una fiscala general acá en la capital que está cerca de mi corazón y que creo que sí pasaría el estándar. Pero ahora sí que es una entre muchos. No hacen bien su trabajo. Es más, lo peor de todo, en materia de prisión preventiva oficiosa, hay ocasiones en que ni siquiera la piden. O sea, es peor que lo que dijo ahorita David. O sea, simplemente se atienen a que ya esté en la lista y se las van a imponer automáticas sin argumentar. Este, entonces la flojera es peor, Alberto. Pero aquí hay otra cuestión. Tú distinguiste correctamente, Alberto, en la diferencia entre el debate jurídico, que fue muy rico en la corte, y el debate político. Y el debate político en estas materias de seguridad pública tiene un defecto gigantesco. Nadie, nadie quiere ser blando contra el crimen. Y, ojo, y lo digo así, como se dice, que en sí mismo es una tontería. Blando contra el crimen. Eso se oye mal, se ve mal, nadie quiere hacerlo. Ni la izquierda, ni la derecha, ni los de arriba, ni los de abajo, quieren ser blandos contra el crimen. Nadie sabe cuál es el crimen. Nadie sabe qué sería ser duro. Y cada vez que somos duros contra el crimen, todo mundo se rasga las vestiduras porque violamos derechos humanos. O sea, es muy contradictorio. El discurso político prohíbe a cualquier actor ser blando contra el crimen. Entonces, fíjense, yo no entiendo, más bien, sí entiendo. Y ahorita olvido por qué. El presidente hace un año dice, tenemos decenas de miles de personas en prisión preventiva sin sentencia. Esto es una injusticia. Ese es el problema. Pero ahora nos dice que no me pueden quitar la prisión preventiva oficiosa. Es una contradicción. Pero la contradicción se explica porque él no puede ser blando contra el crimen. Si fuera blando contra el crimen, inmediatamente, en el mismo nivel absurdo de debate político, sus opositores dirían, es blando contra el crimen, está en colusión contra el crimen organizado. Lo que quiere él es soltar a todos los criminales. Ojo, piensen que eso fue lo que dijeron hace un año, cuando él andaba en plan de indultar al hijo de la periodista. El problema es que en este tema, el debate político no ayuda en nada. Vuelve irracional el debate. Y afecta a todos, hasta a los mejores. Ahí está el señor que vive en Palacio. Es el mejor político que hemos tenido en siglos. ¡Ay! No, en años, décadas, no siglos, pero es bueno. Y sin embargo, se deja llevar por esta histeria de no ser blando contra el crimen. Es la única explicación. Bueno, no sé si es porque se deja llevar ahí por eso, pero sí ciertamente, como bien señalas, Federico, David, Alberto, pues este manejo político hace que nada más se enturbie. Ahorita que los escuchaba, recordaba precisamente cuando se para Jesús Ramírez Cuevas ahí en la mañanera y explica lo de la prisión preventiva oficiosa y pone como ejemplo también el caso de los que perpetraron la masacre diactial. Y ahí es donde otra vez se empieza como a enredar un poquito, que decían, porque antes no decían nada y ahora sí dicen. En fin, el tema nos nos va, nos da para mucho. Perdón, Ernesto, nada más ahorita que ha sido referencia a Mejía Verdeja. Estaba buscando la nota justo porque me pareció muy interesante. El viernes de hace dos semanas Mejía Verdeja salió a decir que la culpa de que salieran los delincuentes era del Poder Judicial y no sé cuál. Un poco en relación a lo que están comentando también en el chat sobre la responsabilidad, digamos, del Poder Judicial. Y en ese momento, esto que se preguntaba Alberto sobre la responsabilidad de las fiscalías, me parece que igual ha quedado fuera del discurso. Hay que meterlo a la discusión. Hay que ver qué estamos haciendo, digamos, en términos del fortalecimiento de las fiscalías y tal. Pero me parece igual interesante cómo se maneja la información desde esta perspectiva política y no jurídica. Mejía Verdeja pone como un ejemplo de la de lo grave de la de que se desaparezca, por ejemplo, el caso de la vaca, de este líder, este del cárter Jalisco en Colima, que es de los, digamos, de los más malos, malosos, diría este Federico, no de los que están ahí, de los muy malos que generan mucha violencia. Y Ricardo Mejía Verdeja pone el ejemplo y dice, este, se detuvo a la vaca y un juez lo dejó ir y ahora está libre. Y la fiscalía sale ese mismo día en la tarde de Fiscalía General de la República, porque yo igual en algunas entrevistas decía, oigan, pues si se fue libre es por culpa de la Fiscalía General, ¿no? Pues no tuvo elementos para para vincularlo a proceso. Y sale la Fiscalía General de la República esa misma tarde a decir, señor, no está libre. Se le vinculó a proceso por otras causas, no por la que fue detenido en el momento de la detención en la Ciudad de México, sino por otras causas, incluyendo dos órdenes de aprehensión que tenía pendientes y que se cumplimentaron. Ahí, ¿a qué voy? ¿Cómo se maneja la información para dar esta percepción de que es culpa de los jueces cuando ahí la propia Fiscalía, digo, yo no sé si lo hizo bien o lo hizo mal, pero la propia Fiscalía aclara y dice, este, aquí está el señor, tiene un auto de vinculación a proceso por los delitos de posesión de armas, cartuchos de uso exclusivo del Ejército y no sé cuál, nada más como para hacer la referencia ahora que tú lo traías a colación al vocero, ¿cómo se maneja la información o cómo se presenta cierta información o no se presenta de forma completa? Y esto ha generado que este debate también se vaya a otras, digamos, por otras rutas que no necesariamente es centrar el punto de discusión sobre la, lo violatorio que resulta en la propia figura de prisión preventiva oficiosa, ¿no? Creo que ahí hay información que igual tendríamos que estar aportando o discutiendo, este, y sumado a las contradicciones que decía Federico, en el 2019 recordamos que el presidente presentó una ley de amnistía federal y que se propuso que se replicara en los estados cuando hubiera violaciones a los derechos humanos, violaciones al debido proceso, personas indígenas encarceladas injustamente, este, personas acusadas de delitos de naturaleza política, es decir, ahí también hay, o sea, esa iniciativa se presenta con una vocación de justicia social para las personas que están presas o recluidas por violaciones a derechos humanos, por motivos políticos o por, digamos, o por diversas causas que vienen en la, en la propia exposición de motivos de la ley, y ahora en 2022 se opone a que una medida que afecta principalmente a esos mismos grupos de personas y a las personas más pobres se puede eliminar del texto constitucional. Ya, gracias, gracias mi querido David. Federico Anaya, nos quedan unos pocos minutos para abordar el siguiente tema y que tiene que ver pues con toda esta discusión y ya acciones de resistencia que hay sobre esta ley de la Guardia Nacional para que pase bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional, ya pasando por ambas cámaras, y vienen las impugnaciones tanto de la oposición en lo que toca a los legisladores, pero también de organizaciones sociales y civiles. Los que estamos aquí en esta mesa, los cuatro, me parece que, me corrigen si estoy chueco, que nos movemos en, nos hemos movido por muchos años también en estas organizaciones sociales, civiles, de derechos humanos, que pues hemos, han defendido o hemos, nos hemos opuesto a la ocupación militar, a las funciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, fuera de sus cuarteles o no, o cuando ha habido abusos, graves violaciones a derechos humanos perpetradas por fuerzas armadas. Este comunicado que les, esta carta que les pasé el día de ayer y que te voy a pedir ahí, mi querido Jero, si la puedes poner a cuadro, pues que viene haciendo un recuento muchísimas, más de 100 organizaciones, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el de Tlachinolan, entre otros, pues hay una, hay una protesta importante sobre este, pues esta decisión, esta iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay un recuento importante de, pues, todo lo que es la historia sucia de las Fuerzas Armadas en detrimento de las poblaciones civiles. ¿Cuál es tu valoración sobre el planteamiento que están haciendo estas organizaciones, muchas de ellas, y también no solamente organizaciones, personas a quienes conocemos y que a muchas les tenemos respeto y afecto, y que hacen un planteamiento ahí que me parece importante, como importante me parece el poder debatirlo, ¿no? Ponerlo a discusión. ¿Qué es tu opinión, Federico? Mira, yo diría que de entrada el pronunciamiento demuestra la congruencia de todas las organizaciones y de las personas que lo firman. Pero mi problema con el pronunciamiento es que no se hace cargo de los cambios, aunque sean minúsculos y pequeños y humildes, que ha habido desde 2018. Este, lo que está diciendo, y esa es la lógica del pronunciamiento, así está redactado, es que los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas mexicanas, el papel vergonzoso del Ejército de Fuerza Aérea y Marina viene de antes, así lo dicen textualmente. Y eso es absolutamente cierto, somos testigos. Este, pero de eso saca que, por lo tanto, nada que tenga que ver con las Fuerzas Armadas es bueno. De hecho, usan otra frase poquito antes, el país se ha llenado de castrenses. Es interesante la frase, porque entonces resulta que los castrenses, los militares, son una especie de otra raza o de otra especie de seres humanos que no deberían andar pululando por ahí, que tendríamos que tenerlos encerrados en los cuarteles. Y en ese punto, quisiera yo aclarar algo, yo he caminado ese camino con los compañeros, pero yo estaba bien clarito que lo que estaba mal era violar derechos humanos y lo que estaba mal era utilizar inconstitucionalmente a las Fuerzas Armadas. Y el problema es que nadie sabe cuál es el orden correcto de las Fuerzas Armadas en México. No lo hemos discutido, apenas estamos empezando a discutirlo. En ese sentido, sí debo decirte que me parece que hay una ligera o tal vez grande injusticia en el pronunciamiento, porque no se hace cargo de esta complejidad. Y vuelvo a decir la cosa más sencilla, santo y bueno. Entonces, ¿vamos a tener a 300 mil personas guardadas en unos cuarteles? Digo, si fuéramos una vieja república católica, tendríamos que decirles que se pongan a rezar para que por lo menos sirvan de algo, ¿no? Es una tontería tener Fuerzas Armadas donde no va a haber guerra extranjera y donde no vamos a reprimir al pueblo. Que eso es una cosa que ya decidimos democráticamente. Pero entonces, ¿qué hacemos? Porque por otro lado parecería que tenemos un pendiente. Es decir, tenemos dos de hecho, protección civil, que por cierto en eso nadie dice que no hay problema, pero de todas maneras cuando hay emergencias tenemos a los castrenses en el territorio y tenemos la cuestión de la seguridad pública que nos molesta mucho más y lo hemos discutido largo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Policializar a las Fuerzas Armadas. Ahora, eso va a durar muchísimo. Este, pero si no empezamos, si lo hacemos desde la Constitución y desde las leyes, no vamos a salir de perico perros. Y más bien vamos a permitir que aparezcan perros como el señor García Luna, que corrompe cualquier intento de policía civil. Perdón, nada más hago una precisión. Había dicho que también estaba el centro Miguel Agustín, pero no, en realidad no es solamente el de la montaña. Bueno, de los dos que mencioné. Una ocasión, y Tlachinolan, la presencia de Tlachinolan ahí es una garantía de que hay congruencia. Sí, sí. Este, y ojo, aunque sea controversial, que también firme ahí Mariclera Cosa, también es una muestra de congruencia. Pero creo que hay cierta injusticia con la complejidad de lo que estamos viviendo. ¿Cómo ves el tema, David? Perdón, este, la frase policializar a las Fuerzas Armadas, yo creo que es al revés. Yo creo que la policía tiene que ser policía y Fuerzas Armadas, Fuerzas Armadas. Pero bueno, ¿cómo lo ves? Sí, entiendo que lo que dice, digamos, ya a toro pasado, ¿no? Lo que dice Federico es, ok, ¿ahora qué vamos a hacer? O sea, porque, digo, me parece que en términos de congruencia, el pronunciamiento que tienen las organizaciones y académicas, académicos que se pronunciaron, y las diversas expresiones son coincidentes, son congruentes. Yo, mi posición personal ha sido coincidente, congruente, creo que la de todas y todos los que participamos en este espacio, en Momentum, ha sido, digamos, a partir de nuestra propia formación, nuestras propias bases, principios, lo que sea. Y sobre esa parte, creo que la discusión en torno al efecto de la militarización, yo no sé si incluso si ya está hasta rebasada, dado que, pues, no se paró en ningún momento este efecto que traía de la legitimación vía legal de las Fuerzas Armadas, de que ahora ya se traslada toda la operatividad a la Sedena, y ahora es, yo me preguntaría qué nos toca hacer ahora. En un chat que tenemos con abogadas y abogados de, que tienen prominentes cargos en la 4T, este, una de nuestras compañeras, defensora de derechos humanos histórica, también Pilar Noriega, decía, ahora lo que nos toca es documentar la actuación de la Guardia Nacional, para tener registros y datos en un año o en dos años, que nos permita, con datos, cuestionar su efectividad en términos de violaciones a derechos humanos o no, en términos de reducción de delincuencia o no, en términos de, es decir, como ya toro pasado, lo que nos toca ahora es documentar la actuación de la Guardia Nacional en esta fuerza militar o, digamos, con esta presencia militar. Me parece que aunque pudiera ser bastante ilusoria o hasta cierto punto ilusoria la propuesta de la compañera Pilar Noriega, me parece que es un ejercicio interesante, porque justo ahora uno de los temas que se vieron o en torno a este tema, hacían falta datos, datos concretos sobre cuál había sido el impacto de reducción de criminalidad o el impacto sobre seguridad en ciertas zonas, tal, no se tenía un diagnóstico tan a detalle y eso creo que generó estas crispaciones, tanto en la Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, porque si tú te paras y dices, a ver, la presencia de la Guardia ha reducido tal y tiene este impacto y tiene esto en favor de la sociedad y tiene este impacto, pues sí, los argumentos de la militarización quedan o quedarían en segundo plano frente a este discurso de seguridad dura, digamos, en términos de datos. Más allá de las reducciones en términos generales de algunos delitos que han presentado el Sistema Nacional de Seguridad Pública, este impacto directo, digamos, en territorio, que es donde se corre el riesgo de estas violaciones a los derechos humanos. Entonces, a mí me parece que puede ser un ejercicio eventualmente poder proponer ejercicios de mayor control a la Guardia Nacional. Yo creo que va a estar bastante complicado en términos legislativos, dado que, pues, ya sabemos cómo se comportan las Fuerzas Armadas y no es este ejército bueno del pueblo. Históricamente, el ejercicio de las Fuerzas Armadas en todo el mundo, ni siquiera es en México, cómo se comportan las Fuerzas Armadas. Entonces, creo que me parece que pueden ser mecanismos o ejercicios de supervisión o de observación sobre la actuación de la Guardia Nacional. Y eso incluye, Alberto, el fortalecimiento, porque sí, o sea, entiendo que lo que dice Federico es, este, o sea, cuando se habla de volver policía a la Guardia, que hoy es militar, entiendo que se refiere al tema, claro, de capacitación, pero también al tema de controles, de vigilancia, de supervisión, de, entonces, creo que ese puede ser un ejercicio también interesante. Y antes, digamos, antes de que me quite la palabra mi querido Ernesto, este, este, quería hacer referencia a varios, algún par de comentarios que están en el chat. Primero, era, alguien decía, ¿por qué, un poco replicando el discurso del presidente, ¿por qué no se habían pronunciado sobre estos temas en el pasado? ¿Dónde estaban las organizaciones de derechos humanos en el pasado? Y me parece, y es importante la documentación, a quien escribió en el chat, me parece que para poder entrar al debate es importante la documentación. En el tema de militarización, los primeros pronunciamientos a nivel internacional habrán sido entre 2008-2009, los primeros pronunciamientos. De ahí, pronunciamientos importantes, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2015, donde hace referencia, una sentencia de la Corte Interamericana del 2018, donde habla de la militarización, los efectos perniciosos, las violaciones a derechos humanos cometidas en los gobiernos de Peña Nieto y de Calderón. El propio informe de fondo, eso es en tema de seguridad, digamos, en tema de seguridad y militarización y los efectos. Claro que hay pronunciamientos de organismos internacionales, del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, del Grupo de Trabajo de Tortura de Naciones Unidas. Ha habido pronunciamientos, cuando menos, en la última década, desde el 2011, 10-11, hasta la fecha, sobre estos riesgos que implica la militarización en temas de seguridad. Hay pronunciamientos, insisto, la sentencia de la Corte Interamericana, en el caso Alvarado Espinosa y otros contra México, de 2018, noviembre de 2018, y aquí es importante el dato, porque si no van a decir, es que entonces, como Andrés Manuel iba a llegar, lo golpeó a la Corte, no, eran sobre hechos que habían ocurrido en el sexenio de Calderón, revisando la política de militarización que había ocurrido durante dos sexenios. Y en esa sentencia dicen que la militarización, en los efectos que está teniendo, es pernicioso porque es violatorio, no hay controles. Entonces, digamos, un poco para hacer esta referencia de dónde estaban pronunciándose los organismos, claro que estaban pronunciándose, tanto los organismos internacionales como los organismos de derechos humanos de México. Por eso Federico dice la congruencia de estas organizaciones que firman este desplegado o este pronunciamiento sobre una posición de crítica a lo largo de los últimos 20 años. Y en el caso de prisión preventiva oficiosa, también ha habido pronunciamientos anteriores al gobierno actual y también ha habido señalamientos a nivel internacional. Es decir, un poco sumarnos a este discurso de antes se callaron y fueron cómplices, insisto, puede ser en términos discursivos válidos por el presidente, que él lo puede decir porque puede no tener conocimiento de este cúmulo de pronunciamientos que ha habido, pero en términos de hacer una discusión seria o una discusión real sobre estos pronunciamientos, hay que irnos a la historia y a revisarlos. Y yo ahí colocaba en prisión preventiva oficiosa el informe de fondo del caso de Daniel García y Reyes Alpizar es del 2020, la admisibilidad es del 2017. Es decir, desde hace, desde años antes de que entrara el presidente López Obrador al gobierno, ya había este cuestionamiento por parte de instancias internacionales sobre, en este caso, la prisión preventiva oficiosa. Hubo un pronunciamiento señalando que la prisión preventiva oficiosa y el arraigo eran inconvencionales, es decir, contrarias a la convención americana en el informe de fondo en el 2020. Insisto, no es una discusión que de repente aparezca en la escena pública, hoy en la escena política nacional aparece, pero en la escena de organismos internacionales de derechos humanos, tanto el tema de militarización como el tema de prisión preventiva y arraigo, es una discusión que se tiene mínimo, mínimo, desde hace 10 o 12 años. Y hay constancias de diferentes pronunciamientos, instancias internacionales que se han expresado en torno a estos temas. Entonces, creo que igual para sumarnos a esta discusión y no solo hacer este ejercicio de descalificación, podríamos hacer esta revisión también de cuáles han sido sus pronunciamientos, en qué contexto se dan sus pronunciamientos y cómo pueden ahora releerse o reinterpretarse a la luz de la reforma legal que fue aprobada el viernes de la semana pasada y publicada ya en el diario oficial, que por cierto, ya empezaron a correr los 30 días para que la oposición, los senadores de oposición o la CNDH, cosa que veo complicada, puedan presentar una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto que ya fue publicado en torno a todo este tema de seguridad y de la Guardia Nacional. Gracias, gracias, mi querido David. Pues no solamente es en los últimos 10, 12 años, por lo menos donde sí tengo registro clarísimo, mi querido David y Federico Alberto, es en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. Y en el caso Miguel Agustín, el Miguel Agustín Pro Juárez y el Clachinola, llevaron muchísimos casos. El FRAIBA, el FRAIBA llevó muchísimos casos de prisión preventiva oficiosa, así como incluyendo también cuando se hablaba de muchísimas detenciones de varios indígenas, desde el 94 también se llevaron este tipo de casos. Y en el otro punto, ya para cerrar, mi querido Federico, sobre las Fuerzas Armadas, que era el último tema que estábamos hablando, pues también presentamos, había muchísimas organizaciones que estábamos denunciando desde el sexenio de Ernesto Zedillo el actuar de las Fuerzas Armadas, con amplias investigaciones de campo, documentales, con varios de los que firman en este documento, hay varias organizaciones que incluso yo pensé que ya ni existían y de pronto ahí las veo que aparecen todavía. ¿Con qué cerrarías, Federico Anaya? Mira, Eras Hugo en los comentarios nos dice, ya mejor que se disuelva el ejército y que nos gobierne el crimen, junto con políticos y empresarios corruptos. A ver, ese comentario es el discurso de no seamos blandos contra el crimen a nivel popular y no nos deja discutir seriamente las cosas. Sobre Fuerzas Armadas y labores de policía, yo ya expuse largo gracias a rompeviento mi opinión y creo que el problema de fondo es que las Fuerzas Armadas mexicanas ya no tienen misiones claras y que la única misión en la que podrían ayudar es la de seguridad pública. Pero el problema es que no están preparadas para eso. Y ojo, la propuesta obradorista desde 18 fue que la Guardia Nacional estuviera dentro de las Fuerzas Armadas. Por eso le puso Guardia Nacional. Porque la Guardia Nacional es algo así como la semilla o más bien el injerto de una fuerza policial que tiene que transformar todas las Fuerzas Armadas que no van a servir y no sirven para otra cosa en un país geopolíticamente situado como México. Ahora, el problema es este. ¿Va a haber violaciones de derechos humanos? Sí. Y por eso es importantísimo lo que dijo Pilar Noriega. Hay que documentarlo todo. Ojo, vi una gráfica hace unas horas en la que se decía ¿cuáles son los niveles de violación o de violencia contra derechos humanos que hacen Ejército, Marina, Guardia Nacional, policías? Los que menos violan andan en 75% en un nivel de 100 y son las policías. El Ejército, perdón, la Marina es la que está más alta. Las cifras corresponden a 2018 que era cuando la Marina estaba metida en todo. Pero el asunto es este. Si los que menos violan a nivel de 75 y el que más a 88 la verdad sea dicha es que todos están violando derechos humanos porque no tenemos una cultura policial seria en México. Y ahí lo importante es cómo vamos a vigilarlos. Y el problema, lo dijo Ernesto y yo cerraría con eso, es cómo vamos a vigilarlos. El problema es que con nuestras secretarías militares como las tenemos ahorita, es mucho más difícil vigilar cómo está actuando la Guardia Nacional si están allá que si estuvieran en la Secretaría Civil. Ojo, nada más acordémonos que el arreglo, ahí habrá que preguntarle a la Corte y ojalá la Corte sea realista cuando discuta esto, porque el arreglo no es que se pasa toda la Guardia Nacional en todo a la Sedena, sino que se pasa lo administrativo operativo y las grabaciones, ascensos y condecoraciones y todo ese asunto a lo militar y la Secretaría de Seguridad sigue siendo la que organiza táctica y estrategia que no es poca cosa. Y ojo, es en la táctica, en la acción concreta en la que se van a violar o no los derechos humanos en las que se va a hacer eficaz o no eficaz en términos policiales. Y ahí, te voy mi opinión, lo que está chuequísimo de toda chuequedad en las reformas ya aprobadas, es que mandaste la instrucción, la educación policial también a la Sedena. Y eso no tiene sentido porque la Sedena no tiene experiencia en formar policías. Ahora, problema, nadie en este país tiene experiencia seria en formar policías. Y eso es un problemón. Pero ahí sí, yo no creo que se justifique mandar a los que educan para otra cosa. Ojo, esa otra cosa que ya no sirve, la defensa en el exterior y reprimir en el interior políticamente, eso no queremos que se lo enseñen a nuestra policía nacional ahora, que es la Guardia Nacional. Queremos que les enseñen investigación, prevención, etcétera. Pregunta, ¿en dónde? ¿Quiénes? Esos son los temas que tendríamos que darle seguimiento. Vigilancia del nuevo cuerpo y educación del nuevo cuerpo. Cierro, cierro, me voy, nada más me despido. Dice justo Federico que por cierto hemos de reconocer que nuestro maxiabogado ha sido multicitado en artículos de diferentes medios por otros analistas a partir de oposiciones en relación a la militarización, cosa que me da mucho gusto que lo citen y que nos sigan, obviamente, ¿no? Entonces, ahí mi querido Federico un reconocimiento igual porque están siendo tus argumentos multicitados en diferentes espacios. El propio chat creo que lo reconoce también. Creo que me parece que este tema de discusión ya no, yo no diría que no va a dar, vamos a seguir en el tema de la discusión, pero justo el buscar la forma de cómo podemos documentar, registrar la actuación, me parece que ese es por el momento la única opción o la única posibilidad que podríamos tener, salvo igual que desde alguna instancia internacional viniera algún pronunciamiento fuerte o alguna declaración al respecto que no lo veo en el escenario y entonces, bueno, pues hay que seguir en la discusión y yo antes de despedirme me están pidiendo de mi equipo de trabajo que haga el comercial de nuestras redes sociales porque no nos siguen como yo no tengo redes sociales, justo como dije, yo no tengo redes sociales, pues no generamos, entonces nada más si me permiten hacer el comercial mis estimados, las redes sociales del grupo de acción son arroba acción guión bajo de h y en facebook es arroba acción de h así todo junto para que nos puedan ahí seguir los casos y los pronunciamientos y bueno, pues a seguirle, a seguir la discusión que hay todavía bastantes temas y bastantes asuntos. Pues sí, pues sí, bastantes asuntos ahí para seguirle, les quiero agradecer de mi parte esta mesa, mis queridos maxiabogados, David Peña, Federico Anaya y nada más rapidísimo para ya, ya está lista tu, toda la infraestructura para tu próxima tarea en TikTok, mi querido David, ya Alfonso Pano dice que puedes invitar a Denise Dresser como tu compañera bailando reggaetón, así es que... TikTokera, exacto, también otra tiktokera, bueno, ahí está, ya vamos haciendo el equipo, ya ven. Perfecto, David Peña y Denise Dresser listos. Pues sí, órale, ya te está llamando Denise, ahí viene nada más. Hay una imagen que te pasé para despedir mi querido Jerónimo, ahí en el WhatsApp que se generó mucha controversia en redes sociales, no sé si la vieron de la Guardia Nacional, a ver si me haces favor Jerónimo de ponerla, donde es la Guardia Nacional tuiteando algo así muy particular, la ciudadanía digital es tarea de todos y todas, analiza si tus comentarios o publicaciones podrían afectar a alguien, convive y comunícate sin faltar el respeto a los demás, recuerda que tus acciones en el mundo virtual pueden tener consecuencias en la vida real y si en el texto ponen alto la Guardia Nacional te recuerda que al utilizar tus redes sociales es importante cuidar la información, bueno, se viralizó y hubo muchas críticas a ese mensaje que decían, bueno, y la Guardia Nacional qué carajos, tiene que ver ahí y qué está haciendo metiéndose en qué tuiteas, qué no tuiteas, qué posteas, qué no posteas, en fin, pues son de los temas ahí que se han ido abriendo a propósito de el actuar de la Guardia Nacional. Federico, Anaya, David Peña, muchísimas gracias, les mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Gracias, les saludo a los auditorios, gracias. 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 Gracias.